Las autoridades en Ocaña, teniendo en cuenta la situación de orden público que se ha venido presentando, han implementado diversos operativos, priorizando los sectores álgidos del municipio para fortalecer la seguridad y por ende prevenir la comisión de los hechos violentos. Uno de ellos es al norte de la ciudad, en el sector de Colinas de la Esperanza, donde se han registrado diferentes situaciones. La presencia policial viene siendo constante en la zona. Por intermedio del apoyo que nos está dando el Departamento de Policía Norte de Santander, tenemos una intervención dada por parte de unidades de ENCAR y GOES, los cuales llegaron al municipio de Ocaña para realizar la intervención a estos barrios perimetrales, los cuales vienen siendo azotados por estos delincuentes, esta delincuencia organizada que está poniendo intranquila a nuestra comunidad. Es importante resaltar que las autoridades manifiestan que en este sector, al tratarse de la vía de acceso a la región del Catatumbo, hacen presencia actores armados, quienes se presume estarían vinculados a los recientes hechos registrados. Tenemos injerencia, como todos saben, de estructuras del ELN, de las disidencias de la Farga Org 33, los cuales vienen realizando algunas acciones e intimidando a las personas de nuestro hermoso municipio de Ocaña. En ese sentido, la Fuerza Pública en Ocaña busca trabajar de la mano de la comunidad para lograr obtener información clave que permitir con la captura de estas personas y de esta manera esclarecer la alteración del orden público presentada en los últimos días.